El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones recibió el pasado viernes material que se utilizará para la jornada electoral del 6 de junio. El consejero Norberto Sánchez Briones detalló que se trata de mamparas, urnas y bolsas donde se guardarán actas electorales. En próximos días se esperan un cargamento más que contendrá documentación electoral. Esa documentación es una documentación que tenemos que ahorita buscar todas las medidas de seguridad para que vengan resguardadas. Tengamos la garantía de que van a ser acompañadas desde la empresa hasta el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, porque por ejemplo ahí vendrán las boletas electorales, lo más importante, las actas de escrutinio y cómputo. Puntualizó que trabajan de manera coordinada con el INE para que el 30 de mayo esté listo todo el material para iniciar con su distribución. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.